Señoras hermosas, continuamos aquí en Clase y Estilo TV. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este canal. Amigos, gracias por acompañarnos. Sabemos que también muchos amigos ven el programa y esto es muy importante porque de esta manera ustedes se dan cuenta de todo lo que tienen que hacer las lindas y hermosas mujeres para verse bien. Estamos observando en este momento lo que es la aplicación de la pestaña postiza. Hemos observado ya también lo que es el colocar las sombras, que aquí estamos viendo en pantalla, por cierto, muchos de los colores que vienen de moda en la próxima temporada. Y además queremos recordarte que si tú quieres actualizar esa forma de colocar tus sombras, el aprender a delinear tu ceja, el sacarle el mejor provecho a tu rostro con el maquillaje adecuado, los correctores adecuados y además saber combinar tu vestuario, tus accesorios y tener desde luego el comportamiento adecuado para cada situación, hay cursos muy completos de personalidad con auto maquillaje así como de auto peinado. En este momento estamos regalando siete medias becas en los teléfonos que aparecen ahí en tu monitor. Son siete medias becas para las primeras siete personas que se comuniquen en este momento, mientras estamos observando la forma en que se coloca el rubor. Recuerda, el rubor es muy importante para que tu rostro se vea sano, se vea un rostro hermoso, presentable, con color y sobre todo atractivo. Yo soy Ramiro, esposo de Mayela, quiero dar testimonio aquí de agradecimiento a la Escuela Clase de Estilo, ya que veo en ella un cambio muy positivo, la veo contenta, alegre, realizada, no sé, le he visto un cambio tan favorable en su persona, en su aspecto, en su personalidad. Tanto que ya mis amigos me han dicho que igual me venía a mí contento por el cambio en ella, ya le recomendé a la escuela para que vengan y traigan a sus esposas, a mis hermanas, no sé, es algo muy positivo la verdad y la verdad es muy agradecido y muy contento con la escuela y muy contento porque a ella la veo realizada y feliz. Qué importante es el testimonio que da el esposo de la señora Mayela, porque aquí nos damos cuenta la percepción que tiene tu esposo sobre ti, amiga, la relevancia de que te veas bonita, de que te veas hermosa para ti misma, pero también para la gente que te rodea. Que en tu vida haya un antes y un después como Mayela. En este momento estamos regalando 7 medias becas para que tú como nuestra invitada, nuestra modelo de este programa, también logres sacarle el mejor provecho a tu personalidad. Aquí estamos observando parte de lo que es la asesoría de imagen. Estamos ya en el área de colorimetría, en donde un análisis del color es muy importante para determinar cuáles son los colores que te quedan para vestirte, para tus accesorios, para tus zapatos y en general para cualquier prenda que vayas a usar. En clase y estilo impartimos también la carrera de asesor de imagen profesional. Dicha carrera es muy importante porque tú puedes laborar en alguna empresa como asesor o asesora de imagen, asesorar a tu propia familia y sobre todo a ti misma, encontrando el mejor guardarropa y el mejor estilo para lucir tu personalidad. Recuerda que en este momento estamos regalando 7 medias becas para que te conviertas en el mejor asesor de imagen, el mejor maquillista o el mejor peinador profesional. No olvides que en el cuidado de tu imagen es muy importante tomar en cuenta el color de tinte que vas a utilizar en tu cabello, así como el corte que vas a usar. Es sumamente determinante el enmarcar tu rostro para que de esta manera te veas más joven y desde luego más atractiva. En clase y estilo, en los cursos de peinado profesional y autopeinado, obtendrás una asesoría profesional no solamente para aprender a peinarte o peinar a otras personas, sino también para poder recomendar los tintes de acuerdo a las tonalidades de cada persona. Y desde luego, en asesor de imagen conocerás todas las tendencias en accesorios, así como en zapatos, porque todas las mujeres desde luego siempre tienen la inquietud de verse bien, saber qué tipo de blusa les queda, qué faldas, qué tipo de cinturones, qué tipo de lentes, porque finalmente son accesorios complementarios de la imagen de todas las mujeres. Recuerda, en este momento estamos regalando siete medias becas, válidas para cualquiera de los cursos que impartimos en la escuela clase y estilo, asesor de imagen, maquillista y peinador profesional, así como los cursos de personalidad con automaquillaje y también los cursos de autopeinado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo quiero decir que estoy muy contenta porque es una inquietud que yo había tenido desde hace muchísimos años. Yo hace muchísimos años que conozco a Aurelio por el radio y en algunos programas de la televisión y siempre había deseado estudiar y que me hicieran un cambio de imagen y hasta ahora lo estoy logrando. Quiero decirles que nunca es tarde para cumplir un sueño. Anímense a las señoras que se animen, a veces no nos damos el tiempo por nuestros hijos, por los quehaceres de la casa, por la economía, porque a lo mejor estamos en el negocio familiar y se pasan y se pasan los años y llega el momento en que sentimos que ya es muy tarde o que ya estamos viejas, pero nunca, nunca es tarde para cumplir nuestros sueños y para lograr nuestras metas. Tú como Mayela, amiga hermosa, puedes lograr un cambio en tu personalidad. Recuerda, en este momento estamos regalando 7 medias becas. Los teléfonos aparecen ahí en tu monitor y estas 7 medias becas son válidas para cualquier curso o carrera que tú desees tomar en la escuela, clase y estilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Take your time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!